Más 1 menos 2x, partido x al cuadrado. No, no, x al cuadrado, no todo el cuadrado. ¿Qué pasa? Método de la vida. No me da lo mismo. Divide y lancerás. Es un método para resolver problemas, o más que un método, una regla. Si tienes que hacer esta derivada, como la suma de la derivada es la derivada de la suma, lo derivas de esto y lo derivas de esto. Sí, sí, eso es lo de hecho. Entonces, mientras estoy haciendo esto, me olvido de esto. ¿Qué hago? ¿Esto qué es? ¿Una división, vale? No. ¿Y hay que hacerlo por el método de la...? No. Esto es, una función elevada a un número. Sí. ¿Vale? Esto sería 2 por la función elevada a 1 por la derivada de la función. ¿Vale? Para empezar. Con una función compuesta, hay dos funciones. Primero pongo 2 por la función elevada a 1. Y ahora hago la derivada de esto, que sería, derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? Menos 5. Menos 5. Por el numerador por la derivada del denominador que esté. Así que este chorizo. Me lo quito. Partido del denominador al cuadrado. ¿Vale? Entonces, esta parte me quedaría. 2 por 2 menos 5X. Todo partido entre 3. Y esto me quedaría. Menos 15. 3. Y 9. Aquí puedo simplificar. Lo voy a simplificar. Puedo simplificar. Aquí quedaría menos 5. Y ya está. Y abajo 9. ¿Vale? Esa es la primera parte. ¿Ok? Y ahora esto sería la derivada de una división. Sería la derivada del numerador, que es menos 2, por el denominador sin derivar, menos el numerador, por la derivada del denominador, que es 2X. Partido, X cuadrado, todo el cuadrado. Y ahora opero un poquito. Me queda menos 2X cuadrado. Esto sería menos 2X por 1, menos 2X. Y luego, menos por menos, más 2X por 2X, 4X cuadrado. Partido de 10 cuadrado. Eso es. Que al final es 2X cuadrado, menos 2X partido de 10 cuadrado. Ya está. Ahí voy a hacer ya la suma de estas dos cosas. Aquí he hecho menos 2X cuadrado, más 4X cuadrado. Y son 2X cuadrado. Y son 2X cuadrado. Y son 2X cuadrado. Y son 2X cuadrado. Nada, que me he equivocado. Y es un modo también lo de arriba. He puesto X a la cuarta, meter aquí a la cuadrada. Mal. Y son 2X cuadrado. Y son 2X cuadrado. Y son 2X cuadrado. Y son 2X cuadrado.